O sea, es que le dimos el welcome rápido. Que yo no sabía, yo notaba que había algo raro en él cada vez que jugaba en contra. Se acordaba del primer día. Claro, fue su primer partido. O sea, es que le dimos el welcome rápido. Claro. Es que era mi forma de jugar, o sea, que yo no hice un partidazo. Lo que pasa es que hay a veces que la gente no te conoce tanto. Venía número uno del drag, superestrella desde el instituto… De repente, el primer partido… José, así. Claro, en tu cara, Kyle.